¡Agu! ¡Agu! ¡Aú! ¡Sí! ¡Aú! ¡Aguí! ¡Aguilín! Deme, amor, ¿por qué te callaste? Cuéntale a papá, ¿por qué estás tan feliz? Cuéntale a papá, ¿por qué estás tan feliz? ¡Aú! ¡Aú! ¡Hola! ¡Aú! ¡Jaluka! ¡Jaluka! ¡Jaluka, mi amor! ¡Jaluka! ¡Aú! ¡Jaluka! ¡Jaluka, mi amor! ¡Jaluka, mi amor! ¡Ay, pitufo precioso! ¡Jaluka! 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 Tira besitos mi amor Tira besitos a papá Tira besitos a papá Si mi cosita Dígale Agu Anguí Agu Agui Agu Agu Si mi muñeco Hermó